El número de hipotecas constituidas sobre viviendas volvió a caer en octubre, en concreto un 14% respecto al mismo mes de 2011. Con este retroceso interanual de octubre las viviendas hipotecadas encadenan ya 30 meses de caídas consecutivas. No obstante, el descenso interanual del décimo mes del año fue menos pronunciado que el de septiembre cuando se redujeron un 32% y que el de agosto con un descenso del 28%. Además, la cifra de préstamos hipotecarios es la más baja que cualquier otro mes dentro de la serie histórica comparable iniciada en 2003. Así, con esta última caída en los diez primeros meses del año, las hipotecas se han reducido un 33% en relación al mismo periodo de 2011, con una disminución de casi el 39% en el capital prestado y del 8,4% en el valor promedio de las hipotecas. Por comunidades, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas fueron Andalucía y Cataluña. La mayor tasa de variación anual se registró en el Principado de Asturias con un aumento del 48%.